¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres? Tú no has venido aquí de excursión. Estoy en el hospital. No sé de qué me estás hablando. Necesitas tiempo para pensar, para estar sola. El campo es un buen sitio para eso. Eso no es asunto tú. ¿Qué no puedes dejarme tranquila? ¡No me toques, suéltame, hijo de puta! Harold, soy Bayman. Patrick Bayman. Eres mi abogado. Creo que debería saber que he matado a mucha gente. Unas prostitutas en un piso al norte. Unos... ¿Cuántos mendigos? Creo que cinco o diez, no sé. Y a otro tío, no me acuerdo. Un viejo maricón con su perro. También lo maté. Y a Paul Allen. Maté a Paul Allen de un hachazo en la cara. No quiero dejarme nada en el tintero. Creo que he matado a unas 30 personas. Tal vez 40. Me acuerdo bien. Tengo vídeos de muchos asesinatos. Algunas chicas los vieron. Incluso... Incluso... Llegué a comerme a algunos cuerpos. Intenté cocinar. Supongo que soy... Que soy... Un enfermo. Así que... Si... Vas mañana por el despacho... Tal vez me deje caer. Así que... Mantén los ojos bien abiertos. Me encanta que hables como una tía. Eres cariñoso, comprensivo, amable. Vaya que tienes esa sensibilidad que solo tenéis los tuyos. ¿Los tuyos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso de los tuyos? ¿Qué dices de los tuyos? ¿Quién se supone que son los tuyos? Vamos, los míos. Los tuyos, Goyo. Los tuyos, los gays. Pero que yo no soy gay. Que yo soy hetero. Heterosexual. De toda la vida. Mira, por mí puedes estar en el armario hasta que se te coman las polillas. Pero no niegues la evidencia. Pero qué evidencia, ni qué evidencia. Que yo soy heterosexual, tía. Te gastas una pasta en peluquería. Te echas cremitas. Tienes todos los CDs de Luis Miguel. ¿Qué quieres que piense? ¿Qué pasa con lo de marica? ¿Que lleva un cartel en la cara o qué? Pues mira. Ven aquí. Ven aquí. Te voy a demostrar que no soy marica. Mira. Me he puesto palote. Yo no veo nada. ¡Que se salga el sono! ¡Maricón de mierda! No eres un egoísta y siempre has sido un egoísta. ¿Cómo puedes decir eso si lo dejé todo por ti? Dejaste a tu mujer porque es una pendeja y tus hijas son un par de niñas babosas. Como vuelvas a decir eso te parto la boca, imbécil. ¡Cállate tú, marcon de mierda! ¡Cállate tú, que se salga el puto perro solo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Sé muy bien a dónde vas. ¿Qué sabes? No me mientas. No te miento. ¿Vas a dónde esa puta? No sé de qué me estás hablando. Contigo no se puede hablar en serio. Es contigo con quien nunca se puede hablar. ¿Qué dices? ¿Qué qué digo? ¿Qué dices? ¿Qué qué digo? Digo lo que dice toda la ciudad. Vamos, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué qué pasa? ¿Qué qué pasa? Cada noche vas al teatro. No sales del teatro. A lo mejor es porque me gusta el teatro. ¿A ti te gusta el teatro? Sí, a mí me gusta el teatro. ¿A ti te gusta el teatro? ¿Qué tiene de raro que me guste el teatro? A ti lo que te gusta es esa puta, no el teatro. Tienes suerte de estar embarazada. Porque si no te daría una buena lección. ¿Sabes lo que eres? Eres un saco de mentiras. ¿Un saco de mentiras yo? Sí, eres un cerdo asqueroso. Este es tu estilo. Aprovecharte la situación de un día es vaciada para evitar que tu cliente vaya a la cárcel. Es nuestro cliente y te recuerdo que de los cargos que se le acusan es inocente. Esa chica también y tú la vas a mandar a la cárcel. ¿Quieres saber por qué me dice abogado? Hace 13 años mi hermana mayor fue violada. Salí a tomar unas copas con unas amigas y cuando volví a casa un tío la asignó. Le puso una navaja en la garganta y la metió dentro de un callejón. Pudo reconocerle. Supongo que la cara de un tío que te viola no es fácil de olvidar. Hubo un juicio. Y aquel hijo de puta salió libre sin cargos. Me quedé destrozado cuando escuché la sentencia y desde entonces supe que la justicia era una mierda y que yo podía hacer algo para salvarla. Lo siento. No te compadezcas de mí. Compadécete de ti. Porque estás haciendo lo mismo que aquel abogado de mierda. Cuando usaré un inocente para salvar el culo de tu cliente. Y eso, en la realidad o en mi mundo de fantasía, me dan ganas de vomitar. Pero que se dejaría matar antes de permitir que me hicieran daño. Ojalá lo hubiera conocido un poco más. ¿A quién? A cólera. ¿Quién? Hace un momento estabas discutiendo de música con él. Ana. Joder, José. No te podías callar por un momento. No podías guardarte tu orgullo. Podemos ir a otro. ¿A otro? Siempre igual, José. No tenemos nada. Ni casa, ni crédito, ni hijos, ni nada. Y siempre por el puto trabajo. No podemos ir a esperar. Pero esto no tenemos nada. Eso es lo que voy a hacer. ¡Gracias!